Antes de comenzar, quiero aclarar que este video no tiene para nada la intención de ser una clase de derecho. Considéralo simplemente como un compañero de clases que te está prestando su cuaderno. Y si no quieres oír mi horrenda voz, en la descripción del video te dejo un link para que descargues el material en un cómodo documento de Word. Hans Kelsen fue un jurista, político y profesor de filosofía en la Universidad de Viena. Hans Kelsen definió este sistema como la forma en que se relacionan un conjunto de normas jurídicas. La principal forma de relación entre estas dentro de un sistema es sobre la base del principio de jerarquía. Kelsen representó a las normas jurídicas mediante una pirámide que representa gráficamente la idea del sistema jurídico escalonado. ¿Qué vendría siendo esta? Ups, esta no es. Uy, esa tampoco. Ah, aquí está. Esa mera. Bien, de acuerdo con esta pirámide, las normas que componen un sistema jurídico se relacionan unas con otras de acuerdo con el principio de jerarquía legal. Así, en la cúspide tenemos la constitución, en el escalón inmediatamente inferior las leyes, en el siguiente peldaño los reglamentos y así sucesivamente hasta llegar a la base, que se compone por las normas jurídicas individuales, que son los testamentos, contratos y las sentencias. Como podemos ver, cuanto más nos acerquemos a la base de la pirámide, el escalón es más ancho, es decir, hay un mayor número de normas jurídicas. Así, el escalón superior es muy pequeño, pues está ocupado únicamente por la constitución, y es la ley que está sobre todas, que se supone no se puede violar. Así se entiende que hay más leyes que constituciones, y más reglamentos que leyes, y así sucesivamente. Y eso es todo. Simple, ¿verdad? Nos vemos luego.